Buenas noches, creo que sí. Organización Borrego, siempre con ilusión latina, creo que sí. En este mismo programa, porque tu vida es de la ocho. ¡Está hablando de la chica, Sobe! Dice, mi mamá me dijo que me tardara para... ¿Qué dice? A ver, pensámoslo para acá. Dice, mi mamá me dijo que me tardara, mi papá me dijo que lo disfrutara. Yo, con ilusión latina, me pongo hasta las chanclas. Y compadre Borrego, Kike, el tono que nos están acompañando en esta subgrana ocasión musical. ¡Vamos a bailar, señores, una salsa sabrosa! Recordando esos temas a mi compadre Charmin, de la Puchibanda. ¿La cumbia qué? La cumbia, vudú, así como tú, vudú, así, grandote, sí. ¡Ay, está descomplecioso, mi compadre! ¡Es que sí! Vamos a bailar para mi compadre Chigo, que nos acompaña la gente de Los Ángeles, con la familia Márquez, en este programa musical. Así es que vamos a bailar, señores, vamos a recordar esa salsa sabrosa a ustedes, y muy especial la gente de Sanzúmala de Coroza, que nos acompaña mi compadre Nochebuena. Vamos a bailar esa salsa sabrosa, señores, para ustedes, la gente romántica, que nos acompaña en esta noche. Una salsa sabrosa, y su compadre el lavado de los vidriaritos, el Charmin, ¿cómo dice? Escúchala, báilala. Oigo la lluvia caer, está pronto amanecer, ¿cómo dice? Hay un vacío en mi cama y tú no estás. ¡Qué bonita salsa! Esto así no puede ser, sé que tienes un amante y yo, me siento enloquecer. ¡Vamos a abrir la rueda, chavacos! Oigo ruidos en la puerta, ilusión, la rata. ¡Ajá! Son las seis de la mano, mi compadre Poncho, tu esposa Edith, con mucho amor, Dinastía Sánchez, el famoso, no me salen los ojos, la mano de Cualalón, estoy llorando. ¿Cómo dice que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no te vas de una vez? ¡Ajá! ¿Por qué no te vas de una vez por todas? ¡Mi compadre Charmin! ¡Y ya! Así son los hombres, ya ves. ¡Ajá! Por vivir momentos son fieles, ese es mi compadre Criter. ¡Le abren una eró! ¡Todo la mano de los borregos! ¡Por qué no te vas, por favor! ¡Todo la mano de la maldita vecindad! ¡Y así es muy difícil! ¡Todo la gente de San Francisco sacando! ¡Todo los dos! ¡Por concesión cuite! ¡Todo oye bien! ¡Ajá! Que te pierdas un día y aparezcas al otro ¡Vamos y dice! ¡Más sin nada! ¡Venga la salsa! ¡Bando de la Ove! ¡Cuatro fantásticos! ¡Todo mis compadres vidriñitos de San Mateo! ¡Te van de una vez! ¡San Mateo el Bello! ¡Por qué no te van de una vez por todo! ¡A mi compadre El Monayer! ¡La Pesadín! ¡Familia Chese! ¡Así son los hombres! ¡A la mano de Cualalá! ¡Por vivir momentos son fiel corazón! ¡Mi compadre Charrascas! ¡Tiene una herida! ¡El Genio! ¡Por qué no te van por todo! ¡El Payaso! ¡Pues ya no! ¡Mi compadre El Góler! ¡Si es muy difícil! ¡El Peluchín! ¡Emos los dos! ¡Todo la mano de los vidriñitos mis compadres! ¡Oye bien! ¡Un día ya parezca sol! ¡Vamos y llamo! ¡Como si nada! ¡Escúchala! ¡Si no me quieres más! ¡Dodo! ¡Dime por qué no te vas! ¡Dodo! ¡Hay un vacío en mi cama y tú no! ¡Vamos a bailar un abrazo! ¡No! ¡Mi compadre Sur 13! ¡Por la mano de San Mateo Chipitepe! ¡Mi compadre Felipe! ¡Mi compadre Cerillo! ¡Cuando al hablar me bajas la... ¡Niños Perea! ¡Son poquitos! ¡Santiago Chimalpa! ¡Y la pesadilla! ¡Ajá! ¡No la toporto más! ¡Un tema más! ¡Y viene Don Pedro! ¡Sí señor! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Vamos a irse! ¡Vente! ¡La gente de Aclastango! ¡Mi compadre Carlos! ¡El pariente Pelón! ¡El tivo! ¡El nargón y el memo! ¡Ay! ¡Ese es mi compadre Chido! ¡Todo la familia Márquez! ¡Mi compadre Cerillo! ¡Mi compadre Felipe! ¡Vamos a irse! ¡Mi fiel es de coraza! ¡Con el talento latino! ¡Oye mis compadres! ¡Sí señor! ¡No vengas a seguirme engañando! ¡Ajá! ¡A mi corazón lastimando! ¡Salud para mi compadre Gobi! ¡Y a Cuescoma! ¡Siempos siempre! ¡Ese es el percho! ¡Ese es el percho! ¡Ese es el percho! Si no me quieres más ¡Dime por qué no te vas! ¡Hay un vacío en mi cama y tú no estás! ¡No, no, no, no! ¡No creemos en ti! ¡Niños, fereas! ¡Dices que me... Mi compadre Cerillo ¡Felipe! ¡Algarme bajas! ¡El Sabi! ¡Ese es Paz! ¡Ada la Vanessa! ¡Horrible en vestida! ¡No la soporto más! ¡Eso es la bandita vecindad! ¡Organización Winters! ¡Mi compadre Rodajas! ¡El Grillo Pantera! ¡Tortuga! ¡Famoso Ganito! ¡Vamoso Ganito! ¡Ven! ¡George! ¡En Magaña! ¡El Harry Tila! ¡Pillo! ¡Gillo! ¡Pepino! ¡Ecova! ¡Y después siempre con su pertenque! ¡Eso es la ilusión! ¡Eso es la ilusión! ¡La Uquina! ¡Son de azúcar! ¡Y estos compadres Chuchos! ¡Chuchos puñalones! ¡Ajá! ¡Chuchos de Chikonaukla! ¡Chuchos de Chikonkua! ¡No vengas a ser! ¡Ah chinga no es cierto! ¡Eco en Alá! ¡A mi corazón! ¡Eso es mi compadre Felipe! ¡De mi silencio te estás aprovechando! ¡Si te vas hoy no regresas! ¡Para su esposa de Chuchos! ¡Ponce! ¡Y la mano de la Ome! ¡Imposible ya vivir con Chikas Ome! ¡Y pico Padrito! ¡El Emir Pavón! ¡Los hermanos Barbachula! ¡Cuatro Fantásticos! ¡Jajansi! ¡O la mano de los AM! ¡Amebe! ¡El Monkey! ¡Y el Chucho Peralta! ¡Se va! ¡Se va! ¡Qué bonita salsa! ¡Sabrosa señores! ¡Para ustedes! ¡Seguimos adelante! ¡No puedo verte triste porque me mata ¡Tu carita de pena mi dulce amor! ¡Tu carita de pena mi dulce amor! ¡Ustedes! ¡A ustedes son los que sí! ¡A ustedes son los que sí! ¡Y bueno! ¡Estoy saludando muy esencial! ¡Y dándole las gracias! ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!